Vamos a dar comienzo a esta charla basada en neoplasias de conjuntiva y de córnea. La idea es sospecharla y conocer también el manejo de este tipo de neoplasias. Sabemos que los tumores de conjuntiva y de córnea también pueden ser muy variados. Podemos tener lesiones epiteliales, las lesiones epiteliales como ustedes saben pueden ser benignas, como en el caso de acá es un paciente con un papiloma, o lesiones epiteliales ya más agresivas como neoplasias intraepiteliales o carcinomas escamosos, como vamos a ver acá. Estos van a ser los temas de la presentación de hoy. Por otra parte, también podemos tener lesiones melanocíticas y dentro de estos tumores melanocíticos tenemos a los nebus, que habitualmente deben estar en conjuntiva vulvar. Tenemos diferentes formas, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Podemos tener las lesiones, la melanosis primera adquirida, llamada PAM, y actualmente con una clasificación nueva de neoplasia intraepitelial melanocítica conjuntival, donde vamos a ver la diferencia con estos nebus para poder sospecharla. Y también dentro de las melanocíticas, el melanoma de conjuntiva. Y por último, vamos a desarrollar los tumores linfoproliferativos, más que nada el linfoma, que el más frecuente es el linfoma MALT. Muy bien, vamos a comenzar con las neoplasias escamosas de la superficie ocular. Estas neoplasias escamosas tenemos bastantes variantes. Habitualmente, quizás la oyeron nombrar con la famosa frase de SIN, o neoplasia intraepitelial conjuntival, eso es cuando las células atípicas o displásticas severas están más que nada a niveles del epitelio. Cuando ya pasan o atraviesan la membrana basal, ya hablamos de carcinoma escamoso invasor. Habitualmente la incidencia va a ser mayor en países relacionados más que nada con la exposición UV, o sea que es muy importante el tema de la exposición UV. Obviamente la inmunosupresión también es otra característica, factor de riesgo, y el fumar o el cigarrillo. Y será más que nada en adultos. Y aquí es cómo se pueden presentar. Fíjense, pueden ser desde lesiones, se ve mi... es que estoy señalando, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Pueden ser desde lesiones, más que nada, corneales o gelatinosas con un componente corneal y otro conjuntival, como vemos en este caso. A veces son lesiones muy sutiles, fíjense, acá como lo estoy remarcando a nivel corneal, pero esto no queda ahí, esto se extiende todo hasta acá. Esto es importante a veces, algunas tinciones, como en este caso el rosa de bengala, donde demarcan bien las células devitalizadas y demarcan bien la lesión. Acá también tenemos otro componente, componente corneal y componente conjuntival. Y lo característico son estos vasos que están llegando, son vasos nutricios que también llegan a la lesión. Estas son otras formas de presentación, también parecida, fíjense, el componente corneal, el conjuntival, y esta parte también está comprometida, o sea que es muy importante evaluar los bordes para poder después hacer un tratamiento oncológicamente orientado. Y fíjense, esta es otra variedad que se llama leucoplásica, donde acá más que nada es corneal y un poco limbar, pero fíjense la hiperkeratosis que vemos acá y por eso se ve más blanquito. Es decir, tenemos varias variantes. Una variante es más bien leucoplásica, una variante papiliforme, que se parece a un papiloma, por eso es el nombre, o una variante un poco más gelatinosa. Lo importante son, más allá de la clínica y de la sospecha, nos va a ayudar mucho el tema de las tinciones. Habitualmente puede ser con rosa de bengala, siempre instilando una gotita de anestesia porque duele, o sea, molesta a nivel, irrita, digamos, a nivel conjuntival, y también puede ser verdelizamina o en otros países, por ejemplo, el azul de tuloidina. Vamos a ver los vasos nutricios que acabamos de ver recién y pueden tener compromiso corneal o a veces, hay que tener cuidado de los invasores, puede haber compromiso escleral. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si clínicamente, más que nada, con instilando una gotita de anestesia y tratamos de, digamos, evaluar la conjuntiva con un hisopo, no tocando la lesión, sino al lado, viendo si está adherida a planos profundos, si se mueve o se queda quieta. Bueno, la clínica, siempre observar, obviamente, los dos ojos, observar bien estos vasos nutricios que le digo, el compromiso corneal y conjuntival, y tener en cuenta el estado general del paciente. Por ejemplo, esta paciente era una paciente trasplantada hepática, que estaba inmunosuprimida, y a veces son lesiones que se comportan de otra manera, o son lesiones que parecen más sutiles, pero con displasia severa o pueden ser más agresivas. Y acá es lo que le decía de las tinciones. Si con una sola gotita no alcanza, a veces conviene instilar dos gotas como para demarcar mejor la lesión. Esto es con verde disamina, por eso se ve así de este color. Esto es después de una sola gota, habitualmente con otra segunda gota. Esta paciente que tenía una neoplasia intrapitelial, o sea, no invasora, pero se demarca acá. Y esta es con rosa de bengala, fíjense que se demarca mucho más esta zona. El azul de toluidina, la verdad que yo no lo uso, y hay otros países, por ejemplo en Brasil, usan bastante azul de toluidina, generalmente lo que usa es rosa o verde. Bueno, y vamos a hablar un poquito de los estudios complementarios. En general, con la clínica, uno sospecha este tipo de lesión, y a veces hay que, digamos, tener en cuenta otros factores. Primero los del huésped, que ya los nombré, y segundo algunos estudios complementarios. En algunos lugares, incluso en el hospital también lo hemos hecho, se puede hacer citología de impresión con un papel secante, en consultorio, con la lámpara del diduro, uno puede obtener las células superficiales, es una citología. El tema es ese, que necesitamos una buena relación con el patólogo, y aparte que, digamos, un laboratorio especializado más que nada en eso, y por otra parte, que solo evalúa las células superficiales. Entonces, bueno, ahí nos estaría faltando un poco de información. También se puede hacer, si uno lo tiene disponible, es realizar la microscopía confocal, que es, digamos, el sistema HRT adaptado al módulo corneal, donde se puede ver las células, tiene una definición más bien celular, y se puede ver la tipía de las células, y la relación entre el epitelio normal y el patológico. Y también, que la doctora Karp habla bastante de sus clases, es el OCT de alta definición, donde se puede ver el epitelio, y las lesiones subepiteliales, que ahora vamos a ver. Bueno, esta es una paciente ya de bastantes años, donde le hicimos una microscopía confocal, solamente tenía esta lesión a nivel corneal, bien circunscripta, pero fíjense cómo se ve claramente acá, la línea de demarcación entre las células hiperreflectivas, grandes del epitelio patológico, y este, más oscuro, que incluso se notan un poquito los bordes celulares, el epitelio normal. Este es lo bastante característico, de estas neoplasias intraepiteliales, de la abrupta diferencia entre un epitelio patológico y engrosado, y un epitelio normal. Acá para mostrarles post-tratambiento, que en este caso fue con quimioterapia tópica de mitomicina, cómo, digamos, las células o el epitelio volvió a su normalidad clínicamente, ya no se veía nada, pero lo confirmamos con la microscopía confocal. Esto les comentaba que es hace un tiempo porque habitualmente ahora ya no usamos más mitomicina. Bueno, entonces, otro de los estudios complementarios, como les nombré, es el OCT, donde también, fíjense cómo se ve, esta abrupta, digamos, demarcación, y el epitelio patológico acá más engrosado. Acá se ve un poquito mejor, fíjense, todo esto es epitelio engrosado. Y también es importante, cuando uno sospecha invasión, sospecha que hay una adherencia a planos profundos, sospecha que puede comprometer un poquito más allá, es importante hacer un UVM, y en algunos casos, bueno, obviamente estudios por imágenes, ya como una resonancia o demás. ¿Y cuál es el tratamiento? Esto es fundamental y es muy importante. El tratamiento, cuando uno tiene, en general es para todas las neoplasias, cuando uno tiene una lesión sospechosa de malignidad, o que podría ser algo maligno, siempre tienen que pensar en una cirugía oncológica desde el primer momento. Es decir, no se puede hacer una biopsia incisional, ver qué es y después, no, no, eso es fundamental para mejorar el pronóstico del paciente. ¿Cómo es esta cirugía? Ya fue descrito hace mucho tiempo, ya por el grupo de los SHIELDS, pero lo que se hace es sacar toda la lesión en un solo bloque, comenzando por el componente corneal y continuando por el conjuntival y posteriormente el limbo. Se saca todo en un solo bloque, con márgenes amplios, previo a la extracción de la lesión, se topica con alcohol al 70, y después de sacar todo, tratar de que sea una cirugía seca, es decir, no estar irrigando continuamente, porque a veces puede defender algunas células, o es un poco friable el tumor, y después de sacar todo, hacer crioterapia en los bordes. Esto es fundamental, o a veces también en la base, en algunos casos. Esto es fundamental para tener un marejo adecuado ya desde el inicio. Y si no, ese es el tratamiento quirúrgico, y si no, puede ser con quimioterapia tópica, desde el interferón alfa 2 beta al 1%, el 5-FU o la mitomicina C. Las tres tienen muy buenos resultados, hay algunas diferencias, en general el más tolerado, el que tiene menos síntomas, digamos, menos keratitis, y menos problemas a nivel ocular, es el interferón, lo único es un poco más caro, este se coloca en el ojo en forma continua, de más o menos entre 3 a 4 meses, y es importante que tiene que ir refrigerado. Hay que agitarlo antes de usar, y la verdad que el paciente lo tendrá muy bien, y los resultados son buenos. El 5-FU es el otro que, digamos, en general necesita ciclos, se usa una semana y después se descansa en 3. También, digamos, la resolución es bastante rápida, tiene algunos síntomas, y este no necesita refrigeración. Y la mitomicina C, en realidad, es por ciclos, es bastante irritante para el ojo, o sea, produce el ojo colorado, queratitis, bueno, a veces es importante proteger el punto lagrimal también, y tiene una rápida resolución. Otros diagnósticos diferenciales, otras lesiones a nivel de, digamos, de conjuntiva, terigio, pingécula, papilomas, o el carcinoma sebáceo, la que es la variedad de palletoide, este es un carcinoma sebáceo, fíjense que a veces, si bien tenía comprensión de párpado, y también a nivel de conjuntiva, pero bueno, pueden ser otros diagnósticos diferenciales. ¿Por qué les pongo calterigio o pingécula? Porque no sería la primera vez de que, digamos, un terigio se opera, se manda a analizar, y, digamos, dicen displasia severa. Es decir, por más que ustedes tengan que operar un terigio, todos los terigios, o sea, todos los que sacan terigio, pingécula, todo lo que te sea, lo tienen que enviar a patología. Eso es fundamental. Y si ustedes ven una lesión sospechosa de malignidad, bueno, tienen que hacer una cirugía oncológicamente oriental, con crioterapia y márgenes adecuados. Si no tienen crioterapia, o bueno, la verdad que ya estamos complicados, porque en realidad eso es fundamental para evitar las recurrencias, porque si llega a ser, por ejemplo, un carcinoma escamoso invasor, ya el tratamiento es otra cosa. Bueno, y acá les quería mostrar, a veces hay variantes agresivas, desde los mucopidermoides, a veces se sospechan lesiones más agresivas, porque fíjense, son como más lesiones nodulares, con más espesor, un paciente tiene un carcinoma escaboso invasor, fíjense que van, está adherido a planos profundos, y además, cuando lo habíamos visto, y además de, bueno, tienen un crecimiento quizás un poco más rápido. Esto también, fíjense en el espesor, y esta imagen la coloco acá, porque esto es hace poquito un paciente, que ahora en plena época de cuarentena, cuando empezó, un colega me consultó de un paciente, o sea, fue sacada por el mismo paciente, una lesión que de la nada fue creciendo, fue creciendo, bueno, lo operamos la semana pasada, y terminó siendo un poco más grande, era un carcinoma invasor, y fíjense cómo empezó la lesión así, o sea que, hay dos cosas acá, hay dos tips a tener en cuenta, uno, el tema de la evolución, y otro, siempre documentar, fíjense, con un celular, y sacada por el paciente, en esta foto, obviamente la recorté, pero, bueno, para que vean que, es importante la documentación, y sobre todo, la sospecha clínica, porque si esta foto, que es un invasor, se hubiera sacado solamente pensando, no sé, una lesión más benigna, sin márgenes, sin crioterapia, sin criterio oncológico, bueno, hubiera tenido que ser reintervenido, y con más riesgo de recurrencia, y pronóstico peor, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el margen quirúrgico libre, o sea, el primero, es vital para evitar recurrencias, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, es evitar biopsias insicionales, hay que tratar de sacar la lesión, en forma completa, sin tocar la lesión, o sea, con una cirugía de no touch, se llama, y siempre, hacer un seguimiento periódico, sobre todo, al inicio, ya que las recurrencias, habitualmente, son en los primeros años. Bueno, cambiando un poquito el tema, vamos a hablar de tumores melanocíticos, los tumores melanocíticos pueden ser desde, perdón, desde nebus, como vimos previamente, melanosis primaria adquirida, o también la nueva clasificación que se llama CEMIM, o el melanoma, como vemos en esta imagen inferior. Los nebus, bueno, son lesiones que habitualmente, tumores pigmentados que habitualmente, aparecen en la conjuntiva vulvar, generalmente, pueden aparecer ya de niños, o sea, el paciente tiene una historia, una evolución, eso es importante en interrogatorio, si bien lo más frecuente, es en la conjuntiva vulvar, pueden aparecer en otras áreas, como en un pliegue semilunar, en carúncula, a veces son, este caso era un nebus compuesto, por eso se ve así, obviamente este fue resecado, a veces tienen lesiones, como quistes, que podemos ver acá en esta zona, que, digamos, orientan al diagnóstico de nebus. Y una cosa importante, es que muchas veces vemos a niños, con lesiones que no tienen tanto pigmento, que tienen algunos quistes, y esto también son nebus, a veces los nebus, en un 15, 16% pueden ser amelanóticos, y hay que sospecharlos, porque si no, se les dan gotas de antiinflamatorios, o antialérgicos, digamos, vemos pacientes con gotas crónicas, y en realidad, el diagnóstico es un nebus, con lo cual, no se le va a ir con ninguna gota. Y sí, a veces pueden ser pequeñas, o ocupar más de una hora, dos horas de reloj. Cuando son lesiones, digamos, que no, no, no llaman la atención, como ahora vamos a ver, son lesiones pequeñas, la tiene hace tiempo, siempre está igual, el control, digamos, se observan, y a veces uno puede, se puede hacer una microscopía confocal, donde por ejemplo, se pueden ver los pseudoquistes, o los quistes, o se puede ver las células médicas en estroma, por ejemplo. Si no, otro de los estudios, se puede ver los ETs, también se ven bien los pseudoquistes, o si sospechamos como una adherencia, o algo así, digamos, diferente a lo habitual, bueno, obviamente la OVM también ayuda, para evaluar más en profundidad. ¿Y cuáles son los signos de alerta clínico? Primero el crecimiento, o sea, si una lesión pigmentada, un neus, un paciente lo tiene hace tiempo, y de repente, nota crecimiento, bueno, eso llama la atención. El cambio de coloración, la falta de movilidad, una localización no habitual, normalmente sabemos que están a nivel de, o sea, lo más frecuente es conjuntiva vulvar, si de repente están en el, en el fornex, o en conjuntiva parpebral, bueno, esa localización no es habitual para nevus, y hay que tenerlo presente. Una lesión que es recidiva, bueno, o historia previa de, de un familiar con melanoma. Entonces, los casos, cuando uno tiene sospecha, duda, hay que hacer cirugía, hay que sacarlo, y esa es la misma técnica que expliqué antes, una cirugía no touch, es decir, con criterio oncológico. Esto es fundamental, esto es raro, generalmente los nevus no están en esta localización, si ustedes ven una lesión pigmentada, en esa zona, les tiene que llamar la atención. Bueno, esto como les expliqué, cirugías con margen, y después, la crioterapia, siempre, en los bordes de la conjuntiva, remanente. En cuanto a la melanosis primaria adquirida, o la neoplasia intrapitalial melanocítica, este es diferente, ¿por qué? Primero, bueno, es adquirida, es decir, puede aparecer a mediana edad. Segundo, habitualmente, aparece en gente blanca, es unilateral, en general es plana, no tiene quiste, y pueden tener riesgo de melanoma, o sea, es uno de los precursores más importantes para el melanoma de conjuntiva. Pueden tener, fíjense, es como un pigmento más espolvoreado, no es una lesión uniforme, acá en este caso tiene un componente en la córnea, si bien que se ve bien, tiene un componente en la conjuntiva, este es otro caso, donde esta localización no es habitual, o sea, hay que tener cuidado con esta localización, ¿sí? Esta es otra lesión, otra melanosis, donde tiene componente en la córnea, y también a nivel limbar. Y esta es una paciente de casi 90 años, una paciente de test muy, muy blanca, fíjense, tenía todo, todo, todo comprometido ahí de melanosis, acá en carúncula, y siempre, no hay que olvidar, cuando uno ve un paciente con una melanosis, invertir los párpados, porque se puede llevar sorpresas, y por ejemplo, tener un melanoma en la conjuntiva parpebral superior, o en alguna otra localización. Entonces, siempre no hay que olvidarse de vertir los párpados. Y otra cosa, en general, estas lesiones son unilaterales, como les expliqué, se dan en gente de test más blanca, pero si vemos, y hay que diferenciarlas de las melanosis raciales, que son las melanosis que donde se da en gente más pigmentada, pero las raciales son bilaterales, y en general son perilímbicas. Ahora, si uno ve un paciente con una melanosis racial bilateral, y de repente en un ojo la pigmentación es más asimétrica, es mayor, o tiene otros cambios, bueno, hay que sospecharlo también. Bueno, ¿cuáles son los signos sospechosos de las melanosis primarias adquiridas que nos pueden llamar la atención? Primero, las extensiones en horas de reloj, como son en estos casos. No es lo mismo tener una lesión pequeña de una hora de reloj que tener una lesión más difusa. La multifocalidad, el espesor, habíamos dicho que eran planas, o sea que si esto tiene cierto espesor, también llama la atención, la vascularización y la historia de melanoma previa. Cuando es así, necesita, obviamente, tratamiento. Este es un ejemplo para mostrarles, bueno, a nivel de la conjuntiva palpebral, este es otro paciente que además de tener melanosis, más que nada en esta zona, fíjense, tiene comprometido la piel. La piel se llama lentigo esto, es decir, es como si fuera una melanosis primera adquirida, es una proliferación de melanocitos a nivel epitelial, pero en la piel. Y el lentigo también se puede malignizar. Y acá, para mostrarles más de cerca el componente corneal, como vemos en las flechas blancas. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Como les dije, si tenemos una lesión de una hora de reloj o incluso hasta dos, uno lo puede observar en forma periódica, pero ya si son lesiones más extensas o con cierto espesor y demás, hay que hacer una cirugía decisional, es decir, sacar la lesión más elevada, hacer crioterapia en los bordes y si es algo muy difuso, bueno, se puede hacer incluso acá sí, si es una lesión como la de la señora mayor, que les mostré que prácticamente está todo comprometido, se sacan las lesiones más grandes con nodularidad y se hace biopsia de otros cuadrantes y crioterapia, crioterapia en la conjuntiva es fundamental. Acá también se puede hacer quimioterapia local, la mitomicina C, pero en vez del 0,02 al 0,04%. Y ahora les quiero mostrar este caso para que vean que la documentación y el seguimiento es importante, es una paciente de 43 años que, fíjense, ya la estamos viendo en 2011, tiene una melanosis corneal y conjuntival, como vemos acá, acá tiene otra pigmentación, esto es agosto, y en marzo del 2013, fíjense, acá vemos que aumentó el espesor y cambió, a veces los cambios no son tan exactos o no son más sutiles. Bueno, esta paciente se hizo cirugía de no touch, bueno, se hizo crioterapia, esta es la foto post quirúrgico después de unos meses y además también hicimos quimioterapia con mitomicina C porque dio una digamos, dio una melanosis primera adquirida pero con atipía severa, o sea que hay que tener mucho cuidado porque eso digamos, tiene riesgo a melanoma de conjuntiva. Bueno, y vamos a hablar un poco de melanoma de conjuntiva. No es tan frecuente, digamos, obviamente hay algunas predisposiciones, generalmente puede ser hasta casi un caso, 0,8 casos por millón de habitantes por año, en general lo sospechamos porque son lesiones experimentadas en crecimiento, pueden aparecer de nuevo, o es decir, sin ninguna lesión previa, o pueden aparecer de un nevus preexistente que es bastante raro, o de un paciente con melanosis primera adquirida. Entonces, si vemos un paciente con una melanosis primera adquirida como les mostré antes y de repente aumenta el espesor o cambia, bueno, hay que sospecharlo, generalmente son lesiones con vasos dilatados, pigmentación bastante intensa, pero ojo porque en algunos casos pueden ser amelanóticos. Esta es una paciente con un melanoma de conjuntiva, este caso fue interesante porque esta foto me la mostró la paciente, o sea, ya me vino a consultar, vino a consultar al hospital una vez que ya había sido resecada esta lesión y esta lesión se había resecado y no habían sospechado melanoma de conjuntiva con lo cual tenía comprometido bordes laterales y también en profundidad, con lo cual fíjense que es una lesión pequeña y acá hubo que hacer un tratamiento muchísimo más agresivo después que incluso con placas de radioterapia, o sea que a veces lesiones mínimas, digamos que no parecen gran cosa, hay que hacer un tratamiento ecológico, hay que hacer los márgenes adecuados y hay que tratarlo como tal. Otro caso es de masa melanótico y este caso que después les voy a mostrar más adelante. Bueno, el origen les decía, lo más frecuente es esto, el PAM con atipía es el origen del melanoma, entre un 70 y un 75%, después pueden aparecer de nuevo y por último por un nebus de conjuntiva. Esta señora después, como una señora muy mayor terminó falleciendo, pero una señora que en alguna de las biopsias mapeadas que le habíamos hecho tenía displasia severa y habíamos empezado con tratamiento con quimioterapia y programando la cirugía después falleció por otro motivo, pero fíjense que a veces en pacientes con PAM pueden aparecer o es lo más frecuente de que aparezca el melanoma en un 70 o 75%. Y el melanoma de conjuntiva digamos es un tumor maligno obviamente que tiene riesgo de metástasis, fíjense en este cuadro es un trabajo publicado de 300 y pico de pacientes del grupo de los SHIELDS, ya tiene sus años pero es importante porque el melanoma de conjuntiva puede metatestizar y por otra parte provoca mortalidad o sea que es fundamental el diagnóstico inicial y el tratamiento inicial y oportuno. Bueno, y este es un caso que le quería mostrar también, llegó como interconsulta paciente de 56 años fue operada tres veces por melanoma de conjuntiva. La señora venía interconsulta pero bueno se operaba digamos se operaba en otro centro no importa pero la idea es que no sé muy bien digamos cómo fue la secuencia lo único que yo puedo referir lo que nos contaba la paciente que a veces aparecía alguna lesión y la sacaban no sé cómo era la cirugía básicamente lo que yo les puedo contar es que así la fuimos recibiendo y de repente hizo un crecimiento de febrero a abril de 2017 porque eso fue poco tiempo mientras le dijimos lo que tenía que hacer la cirugía y demás la paciente evolucionó la verdad en forma muy muy agresiva fíjense con compromiso ya incluso hacia atrás y en este caso bueno el tratamiento obviamente fue mucho más agresivo estos son estudios previos que nos mostró la paciente en su momento para ver cómo son las lesiones lo VM ayuda a ver profundidad de lesiones es importante y fíjense así así esto fue el día de quirófano cómo evolucionó rápidamente esta paciente que obviamente fue exenterada porque no pudimos hacer otra cosa y fíjense con metástasis a nivel ganglionar a los pocos creo que a los 6 meses obviamente falleció después pero ¿qué les quiero mostrar con esto? que volverles a repetir que la cirugía inicial y la sospecha diagnóstica es fundamental para evitar esto recurrencias residivas múltiples cirugías y bueno a veces un pronóstico un poquito más reservado siempre hacer técnicas de inmunoestoquímica y también estudios genéticos que después vamos a dar entonces el tratamiento incompleto tiene alto riesgo de metástasis mayor mortalidad y bueno y de cirugías locales más agresivas como por ejemplo de exenteración como en este caso este es otra paciente que también recibimos del interior había sido operada también me acuerdo en tres oportunidades y había consultado para interconsulta fíjense veía bien diez décimas en ambos ojos y la señora presentaba esta lesión dos en realidad medio que era la misma pero este foco y este foco acá fíjense ya había sido operada y nos vino la consulta así bueno obviamente para ver la profundidad de este tipo de lesiones la señora ya traía una una OVM previa pero igual la repetimos y lo que se hizo en este caso fue una cirugía muy extensa digamos también con criterio oncológico el paciente presentaba un melanoma con una variante infiltrativa y BRAF negativa como era un melanoma infiltrante difuso pusimos también una placa para evaluar la profundidad con estudios sistémicos negativos y la verdad que ya hace un tiempo que lo estamos controlando y el resultado fue satisfactorio fíjense también quería mostrarle la foto de la paciente porque en este caso una paciente pigmentada que tenía o tiene en realidad una melanosis racial y sobre esa melanosis racial en uno de los ojos le apareció tenía como una predisponente de un PAM y un melanoma o sea que ojo también para evaluar no siempre aparece gente de test clara el melanoma de conjuntiva y es muy importante la exposición UV entonces vimos en este trabajo de 382 casos de melanoma que lo mostré incluso con estos pacientes que el melanoma de conjuntiva puede hacer metástasis y a 10 años fíjense que puede incluso llegar hasta más del 40% la mortalidad del tumor está relacionada a 10 años entre un 9 y un 35% y entre los factores de riesgo más importantes tenemos la localización extralimbar ¿sí? el espesor del tamaño y el origen de nuevo también es un factor de riesgo y quiero aclarar acá también el tema del manejo oncológico inicial eso es fundamental para el pronóstico del paciente este es otro paciente también hace tiempo que presentó una pigmentación en la conjuntiva como historia previa lo habían operado de un nebus o de una lesión pigmentada de conjuntiva pero que él nos decía que no tenía la patología por eso hace bastante así que no podemos saber qué había sido en su momento pero lo cierto es que tenemos acá la lesión digamos esta lesión nodular acá pequeña este es un poco más grande a veces las residivas de los melanomas pueden ser más amelaginóticas ¿sí? y bueno este paciente hicimos también una cirugía oncológica es el posoperatorio ya un poquito más tardío y como era una lesión nodular y demás hablamos con el equipo de cabeza y cuello y se realizó ganglio sentinela obviamente esto no lo hicimos nosotros sino se hizo en conjunto con los especialistas de cabeza y cuello y si bien hay múltiples indicaciones de ganglio sentinela y muchos trabajos una de las pioneras en todo eso es la doctora Vita Ismaeli pero hay bastante publicado varios reportes algunos un poquito más antiguos otros más modernos en general en general como para sintetizar un poco el tema de las indicaciones es cuando el melanoma es extralimbar cuando tiene un espesor más de dos milímetros algunos trabajos hablan de uno pero queda de dos milímetros cuando la patología tiene ulceración y obviamente es un paciente que no tiene metastasis a distancia que es una lesión en forma loca otra cosa importante es que todos los melanomas y en realidad todos los tumores de conjuntiva tienen la nueva digamos hay que clasificarlos por la TNM que es la última clasificación y esto es importante también para que todos podamos hablar el mismo idioma como les decía lo sigo repitiendo parezco bueno pero es lo importante la técnica fundamental la primera cirugía sacar con margen adecuado que sea una cirugía seca hacer crioterapia obviamente y cuando tiene un compromiso un poquito más profundo sacar una fina lamela de esclera esto es para todas las cirugías con criterio oncológico la misma técnica en general y cuando es un defecto grande se coloca membrana amniótica y si el margen en profundidad está positivo bueno habitualmente se puede hacer una placa como salvataje entonces el primer tratamiento el primer tratamiento es muy importante si uno no tiene los digamos los recursos necesarios crioterapia o demás la verdad que conviene derivar al paciente para el pronóstico del mismo sobre todo cuando uno tiene la sospecha de que puede ser algo oncológico las recurrencias pueden ser muy altas si uno no tiene crioterapia o no tiene no hace una cirugía inicial satisfactoria hay distintos predictores de metástasis y fíjense el riesgo que tiene cuando en la primera cirugía el tumor continúa en el margen quirúrgico es decir que no está libre ya o los márgenes laterales o los márgenes en profundidad pero cuando eso no está digamos no está libre de tumor el riesgo aumenta y siempre es importante realizar una evaluación genética de la pieza quirúrgica hoy en día se sabe que el melanoma de conjuntiva está muy relacionado con el en cuanto a genética con el melanoma cutáneo entonces se estudia diferentes protongenes se estudia el B-RAF y esto es porque hay terapias ayudantes posteriores no me voy a meter mucho en esto pero para que lo sepan hay nuevos horizontes en el tratamiento sistémico la inmunoterapia por eso es importante que a todas las piezas quirúrgicas se le haga un testeo molecular a veces se usan en pacientes obviamente con enfermedades muy avanzadas hay en este trabajo creo que no me acuerdo si este otro se probó PEMBRO en cinco pacientes pero bueno generalmente son pacientes con una enfermedad muy avanzada que requieren otro tratamiento yo la paciente esa que les mostré que llegó a estar exenterada fue hace dos, tres años y la verdad que en ese momento no nos planteamos esto incluso con el oncólogo tampoco tenía recursos pero hoy en día habría que verlo digamos hay como una luz con esto de los inhibidores de las checkpoints entonces habría que plantearlo y otra cosa que me olvidé decirles es que siempre siempre en estos casos uno tiene una interrelación o sea una interconsulta tiene que hacer con el especialista con el oncólogo por el manejo digamos al ser una enfermedad oncológica por el seguimiento y la pesquisa ya sea de enfermedad a distancia y también el manejo del paciente y por último para ir terminando vamos a hablar de los tumores linfoproliferativos uno lo sospecha porque hacen desde lesiones más asalmonadas fíjense como rosadas sobre todo en fondos de saco a nivel inferior pero a veces se pueden presentar como una imagen más nodular o sub epitelial o así que esto no tiene a veces pueden semejar otras cosas pero tienen otras formas de presentación es muy importante cuando uno sospecha un tumor linfoproliferativo hacer una interconsulta cuando ya digamos tiene el diagnóstico hacer una interconsulta con hematooncología pedir imágenes porque a veces no es solo de la conjuntiva sino por ejemplo es un linfoma que también abarca la órbita y entonces es importante pesquisarlo la mayoría de los más frecuentes son los linfomas MALT este es una paciente previo al tratamiento en este caso se le había hecho radioterapia varias sesiones y fíjense post tratamiento el diagnóstico de este tipo de lesiones uno sospecha clínicamente y acá diferente de lo que hablé antes hay que hacer una biopsia incisional acá son lesiones difusas entonces lo que uno necesita es una muestra de esa lesión para poder hacer inmunos bueno obviamente más de oxirina y osina inmunohistoquímica biología molecular en algunos casos bueno para evaluar qué tipo de linfoma es esto es muy importante para el patólogo esto porque ahí realizamos el diagnóstico y con eso bueno toda la batería de control sistémico con el hematooncólico y después tras tratamiento entonces una cosa importante para terminar la charla si me quieren preguntar algo es importante como tip para terminar esta charla primero que se lleven la documentación no hace falta tener una gran lámpara de hendidura con una cámara dosada y demás muchas veces yo digamos o estamos atendiendo en algún consultorio diferente o como les mostré el paciente que ahora en cuarentena mandó la foto por celular o sea a veces digamos que el celular saca bastante buenas fotos y uno puede documentar con eso pero siempre es importante la documentación nos va a ayudar sobre todo también para el seguimiento en cuanto a las neoplasias escamosas no nos olvidemos de las tinciones que ayudan a demarcar bien las lesiones evaluar los estudios complementarios si uno tiene una lesión nodular digamos ahí en limbo antes de pensar en una cirugía y dámosle un UVM para ver si no está extendido hacia profundidad o bueno un OCT para digamos confirmar la sospecha o bueno si uno puede hacer un CONFOCAL también pero bueno acordémonos de algunos estudios complementarios que nos pueden ayudar a digamos a tener a pensar un poco mejor en el ¿cómo se llama? en el tratamiento digamos ¿no? a planearlo mejor después en estos casos no biopsiar sino hacer una cirugía decisional importante el pronóstico como lo repetí a lo largo de la charla el tratamiento inicial y los tumores pigmentados de conjuntiva acuérdense sospecharlo clínicamente incluso las melanosis estas unilaterales que aparecen evaluar la extensión y el espesor la cirugía con margen y con bueno criterio oncológico y acordémonos en el melanoma que siempre obviamente la interconsulta con el oncólogo y hoy en día también hay nuevas terapias sistémicas importante entonces el estudio genético de la pieza quirúrgica y por último en los tumores linfoproliferativos la biopsia acá en este caso es incisional para tener una muestra y poder primero hacer el diagnóstico y segundo siempre hacer una interconsulta con el oncólogo porque muchas veces no es solo conjuntiva sino bueno hay que pesquisar otras localizaciones bueno eso es todo muchas gracias bueno muchas gracias Carolina excelente la clase como siempre ahí Flor que es jefa residente de la LICE estuvo anotando las preguntas así que te las va a hacer dale perfecto bueno sí ahí las tengo anotadas muchas gracias Carolina por tu clase acá en el chat te preguntan qué margen de seguridad utiliza a la hora de hacer la cirugía mira depende un poquito del melanoma es el que más usamos el melanoma de conjuntiva son 5 milímetros pero a veces cuando uno piensa en un carcinoma escamoso u otro tipo de lesiones puede ser más de 3 yo habitualmente hago un intermedio en 4 pero entre 3 y 5 es el margen adecuado con compás o sea en la cirugía le pido a la instrumentadora que me ponga compás y voy marcando si no tengo marcador bueno voy haciendo una marca pero la idea es en todos los bordes hacer un digamos tener el mismo margen bárbaro después te consultan respecto a qué criterios utilizas para decidir si haces tratamiento tópico o tratamiento quirúrgico en el carcinoma escamoso primero el tratamiento si es una lesión de más de 3 horas de reloj que digamos que la cirugía va a estar como muy grande invasiva incluso eso no lo dije se puede hacer quimio reducción es decir primero hacer tratamiento quimioterápico tópico unos meses y la lesión cuando esté más chica ahí hacer un tratamiento quirúrgico si no depende un poco si son lesiones como más extensas nodulares si son como más elevadas el tratamiento quirúrgico es mejor porque el tópico cuando tienen cierta espesor va a demorar un poquito más y otra cosa que si son corneales empiezo por tópico perfecto muchas gracias después te consultan si sirve la diatermia en lugar de la crioterapia no no sirve diatermia es por ejemplo cuando te estás sangrando mucho después aplicarlo pero no normalmente hacemos crioterapia bien los sitios más comunes de metástasis del melanoma el melanoma tenés que buscarlo es como puede ir por ganglios linfáticos y después por hematológicos pero sobre todo ganglios linfáticos preauriculares mandibulares por eso es muy importante los criterios que dije cuando se sospecha cuando se pide ganglios en tinela porque hay que buscarlos ahí a veces desde el primer sitio de metástasis el ganglio y después recién va a distancia a diferencia del melanoma que yo siempre hablo del melanoma de uvial que uno lo busca primero en el hígado bueno acá no es ganglios perfecto y por último hay una última pregunta que dice en niños que debemos tener en cuenta con respecto a las lesiones pigmentadas bueno en niños primero la documentación ¿no? como les expliqué antes eso el primer paso segundo cuando uno documenta ve los cambios y otra cosa que la adolescencia a veces puede pasar eso es importante no lo dije la adolescencia puede pasar que por cuestiones hormonales o esos quistes que tiene adentro el nebus crecen o se pueden irritar un poco más esos cambios son habituales pero si uno tiene acordémonos de los criterios de sospecha si uno tiene un nebus que de repente va cambiando digamos clínicamente llama la atención y uno tiene una sospecha bueno a veces hay que hacer una cirugía y ahí sacarlo en forma completa y sobre todo el espesor también Perfecto muchas gracias justo agregaron una pregunta más que te consultan ¿qué crío utilizas? No el crioterapia es el que usan por ejemplo en retina o sea el mismo aparato que se usa por ejemplo para otro tipo de lesiones no sé exactamente ahora la marca que tiene porque es el que tiene el hospital pero básicamente es el crío que tenemos que se usa en retina Perfecto muchas gracias No, por favor Bueno, no sé Super claro como siempre una cosa que a veces uno se pregunta es ¿cómo manejan los falsos negativos o falsos positivos de la microscopía con focal? ¿Tenés un estudio en base a cuántos tenés cómo avanzás y qué conducto tomás? Mira ¿en qué tumor me estás hablando? Porque por ejemplo lo más claro para la microscopía con focal es el carcinoma escamoso que ya incluso con Oscar lo vimos estudiantes hace mucho tiempo la verdad que ahí una vez habíamos hecho un estudio digamos comparación de con focal con como se llama con patología y la sensibilidad de especificidad es más del 90% en el escamoso la verdad que va muy bien cuesta más con los tumores melanocíticos no tanto con los nevus pero sí con los PAM con atipía ahí ya el diagnóstico es un poquito más dificultoso incluso bueno creo que con ustedes está también la doctora Luna que es la que hace ahora los confocales y ella a veces incluso con Oscar también hay ciertos parámetros con el confocal que no son exactamente lo mismo cuando uno después realiza la patología ahí ya me genera dudas con los melanocíticos pero lo que sí con el con el escamoso el diagnóstico es muy muy certero y después la clínica fundamental uno tiene una lesión sospechosa y por más que haga un confocal y digamos no es un nidia igual la clínica soberana hay que operarlo y con criterio oncológico obviamente Genial ¿el seguimiento si lo haces con microscopía confocal posoperatorio digamos? El seguimiento es clínico sí y también hago con microscopía confocal en algunos casos pero como digo el confocal es porque por suerte lo podemos tener no es algo digamos que el paciente tiene que viajar o prioritario para hacerlo como podemos digamos tenemos la disponibilidad y el paciente lo puede hacer la verdad que es mucho mejor el seguimiento más allá de la clínica porque vemos a nivel celular pero no es que sin eso no se puede seguir a los pacientes Genial y una cosita más corta es ¿qué tiempo de duración haces de crioterapia y si varía entre un tumor y otro? La técnica es la misma no varía lo que sí se hace doble o triple freeze de toda la conjuntiva esa remanente y también sobre todo de la base cuando uno sospecha malignidad también de la base en la zona por ejemplo limbar pero sí digamos hacer y siempre cuando hago los bordes de la conjuntiva creo que ahí mostré unas fotos levantar la conjuntiva porque si no le estaríamos dando a la esclera entonces hay que levantar la conjuntiva en todos esos bordes de la conjuntiva que quedaron remanentes y después por último en la base Perfecto súper claro Bueno muchas gracias Carolina excelente y mil gracias de vuelta por estar con nosotros No, por favor gracias por la invitación Chao que tengan un buen día Chao hasta luego buen día Chao muchas gracias Bueno ahora seguimos con clases de residentes el que se quiera quedar vamos a dar quemaduras y traumas corneales Bueno lo va a dar la doctora Daniela Daniela González que es de Bolivia y el doctor Andrés Díaz Richi que son que es del hospital Austral no sé si están los chicos ahí quieren ir compartiendo Sí, aquí estoy no sé querés que empiezo con trauma Dale comenzamos Bueno Dale Ahí se ve Sí, sí se ve Perfecto Bueno buen día a todos mi nombre es Andrés Díaz Richi soy residente del hospital Austral como dijo Pablo recién yo voy a hacer la parte de trauma corneal y Dani González desde Bolivia o sea que estoy bien internacional no va a dar la parte de quemaduras Bueno como para empezar el objetivo de la clase va a estar dividido en lo que es una evaluación inicial en un paciente con un trauma a nivel general clasificar el trauma ocular y dedicarnos directamente después al trauma corneal cerrado luego al abierto cómo se hace el manejo y el tratamiento de cada uno de ellos y después al final la intención es mostrar un cuadro que más o menos resume esto como para tener en la cabeza cada uno cómo manejarnos ante esta situación sobre todo porque en esta altura vivimos haciendo guardias y nos puede servir espero es mi intención entonces es muy importante tener en cuenta esto también no puede caer el paciente con un trauma en el ojo pero es importante primero ver cómo está el estado general del paciente si hay algo que nos llame la atención y empezar más o menos con el interrogatorio a ir orientándonos hacia qué tipo de mecanismo tuvo ese traumatismo qué tipo de lesión es la que está acompañando y después ya empieza una parte que es muy importante tanto como para saber digamos el pronóstico visual que va a tener ese paciente y también una cuestión legal es decir tomar la uveza visual con corrección y con pinhole evaluar si tiene efecto muscular la referente la biomicroscopía fondo de ojos y tomar fotos eso es muy importante a mí por lo menos me costaba mucho el tema de sacarle foto a los pacientes o mismo por ejemplo un cuerpo extraño corneal tomarle la visión apenas empezaba empezás con muchos pacientes pero bueno a medida uno lo va incorporando cuando se acuerda de estas cosas y me sirvió y hasta el día de hoy lo sigo haciendo dentro de las clasificaciones de trauma ocular la más conocida es la clasificación de BETS en español Birmingham Eye Trauma Terminology System que te habla de una injuria y tenés que darte cuenta o por lo menos determinar si es un trauma con ojo cerrado o con globo abierto dentro de los cerrados los podemos dividir en los traumatismos contusos o en las laceraciones y dentro de los abiertos también dividir en las que son por laceración o por ruptura y dentro de la laceración los penetrantes cuerpo extraño intraocular o perforantes esto como para tenerlo ahí que si alguno lo quiere usar aunque es de contra conocido queda y esto por lo menos a mí me sirve un poco más a la hora de empezar a definir y ponerle nombre específico a cada una de las cosas sabemos según el objeto que causa la injuria si es un objeto romo o es un objeto más agudo o punzante dentro de los romos tenemos que ver si se abrió o no completamente la pared ocular en caso de que haya sido así estamos hablando de una ruptura en lo ocular en caso de que haya sido o no estamos al frente de una contusión si no vamos a hacer un objeto que es un poco más punzante o agudo sería la traducción hay que evaluar cómo está de vuelta esa pared si está abierta completamente hay que ver si ese cuerpo extraño o el objeto que golpeó entró o no si dejó el globo ocular si lo dejó tenemos que evaluar si es que lo hizo por la misma lesión o desde otra lesión es decir si lo hizo desde la misma entrada estamos hablando de un trauma penetrante si entró y salió por otra estamos hablando de un trauma más perforante en cambio si el objeto no salió del globo ocular estamos obviamente en presencia de un cuerpo extraño intraocular y si la lesión fue digamos parcial en el nivel de la pared del globo básicamente una lesión parcial de la pared esto es a nivel de globo ocular en general es a ver lógicamente la mayoría de los traumas o cuando uno no llega vemos que está la lesión corneal pero puede que no puede ser una lesión escleral puede ser una perforación escleral o diferentes sectores pero a nivel de frecuencia en el nivel corneal por supuesto es una información esta clasificación el OTS que básicamente te dice te hace un score para poder evaluar a futuro cómo va a ser la visión o por lo menos tener un pronóstico visual obviamente mayor score mejor pronóstico visual y si se fijan en el cuadro lo que vemos es que si tenemos una visión inicial buena por ejemplo mayor o igual a 20-40 tiene mucha cantidad de puntos pero si empezás a sumar rotura del globo ocular endoftalmitis lesión perforante empezás a restar y ahí vas bajando un poco el pronóstico o por lo menos cómo vas a interpretar cómo va a ser la visión a futuro yéndonos directamente a lo que es el trauma corneal lo vamos a dividir en lo que es un trauma cerrado que son los que por ahí más frecuente evidentemente se ven en la guardia día a día la oración corneal la laceración corneal y puede estar acompañado de la corneal y los traumas directamente abiertos que acá cambia un poco lo que veníamos hablando con respecto a la clasificación del trauma ocular en general el trauma abierto digamos corneal penetrante el objeto entra pero no compromete todo el espesor típico caso un objeto un cuerpo extraño metálico que queda en corneal y uno lo saca y el perforante ya directamente es el que pasa y penetra todo el espesor corneal para luego llegar hacia cámara anterior eso sería el trauma corneal abierto yéndonos un poco al trauma corneal cerrado esto la verdad no me quería detener mucho porque es algo que creo que en general todos estemos bastante claro la oración corneal habla de una disrupción a nivel del epitelio corneal nada más como síntomas dolor sensación de cuerpo extraño lagrimeo fotofobia y como signos la hiperemia conjuntiva una leve o casi nada reacción en cámara anterior con algo de demapalpebral y fluveseína positiva es decir que con la fluveseína vamos a poder ver estos efectos epiteriales la laceración corneal habla de no es una disrupción solamente del epitelio sino también ya empieza con componentes de estrómono o ulcer en la laceración como se ve en la foto de ahí los síntomas van a ser lo mismo por ahí con un poco más de dolor quizás y los signos básicamente por eso lo puse en colorado es la lesión con ruptura de matriz de estrovan y con posible adelgazamiento eso también lo vamos a ver con una fluveseína que lo va a tener ¿cómo hacemos el manejo? esto queda más bien a la descripción de cada uno porque vamos a leer y hay un montón de trabajo de investigación que hablaré de esto de casos en la cual antibióticos tópicos lubricación cicloplégicos básicamente con la idea de bajar el espasmo del cuerpo ciliar y que baje un poco las molestias hay enestópicos o sea que puede ser también que retrase un poco la velocidad de recuperación parche oclusivo lo pongo entre paréntesis nosotros en el hospital por ejemplo a ningún paciente le ponemos parche en estos casos leves porque no los pacientes vuelven o no vuelven a control pero son por ahí un poco más conscientes de la patología que tienen pero la intención del parche sería por un lado que no se toque en el ojo y por otro lado que el parpadeo no haya digamos que el parpadeo mismo no enlentezca la recuperación o la cicatrización de la lesión analgésicos bioral eso lo suelo recomendar y seguimiento obviamente según el grado de la lesión y la causa la cual generó vamos con el trauma corneal abierto es una aclaración muy importante antes de empezar a decir esto un paciente que llega con un trauma corneal abierto es importante aclararle de entrada que ese ojo no va a volver a ver igual que el otro ojo eso ya va de la mano con lo que dijimos inicialmente de tomarle la obedeza visual de tomarle fotos y después explicarles de forma que uno cierre bien obviamente la visión no va a ser igual que el otro ojo y eso lo tiene que tener claro de entrada así evitas un montón de cosas acá agradecer también un par de fotos que me fueron pasando acá por ejemplo es bastante evidente que tenemos una lesión corneal perforante que digamos directamente con prolapso de iris acá o sea no necesitamos ningún signo indirecto de perforación corneal tenemos otros un poco más grandes en la cual directamente tenemos toda la parte del iris acá y otra lesión este paciente que había sido operado de FA con la cual la lesión directamente la decisión principal se abrió y deja prolapsar el iris acá están los autores de estas fotos y en este caso sería como un signo más bien indirecto en la prueba de Seidel con Seidel digamos instalamos una gota de proliceína y por supuesto con la salida del humor acuoso podemos darnos cuenta que el ojo está perforado y una premisa muy importante a tener en cuenta descartar siempre un cuerpo extraño intracular y o daños también de otros tejidos es muy importante tener en cuenta esto siempre estar pensando que ese paciente que está perforado es que buscarle el cuerpo extraño adentro del ojo el objetivo primario y esto es clave entender que lo primero hay que hacer un cierre completo y hermético del globo ocular después te preocupás por el resto de las cosas pero el primero cerralo y después vamos a asegurar el resto de las cosas de ahí prevenir o tratar la infección descartar el cuerpo extraño intracular que era lo que veníamos hablando después objetivos secundarios ya serán evaluar las complicaciones al futuro preservar la obesidad visual y empezarán a ver cómo manejamos el vitro un montón de cosas pero más que nada a nivel secundario lo primero es cerrar ese ojo tratamiento inicial o preparación sabemos que los pacientes se van a tener operando los abiertos que una lesión que lo aperite básicamente protección del globo ocular para esperar el tiempo del auto quirúrgico la analgesia eso lo podemos manejar nosotros o mismo directamente por lo menos en nuestro caso la ventaja que como es un hospital polivalente tenemos la guardia y se atiende al segundo evitar medicación tópico o antibiótico tópico eso ahora voy a charlar un poco el tema de las antibióticos la profilaxis antibiótica antibiótico esto se llega como una bolsa en donde qué antibiótico le doy qué antibiótico no le doy bueno primero tener en cuenta que cualquier lesión abierta a nivel del ojo obtiene un riesgo del 2 al 17% en general endostalmitis y si tiene un cuerpo extraño y proocular asociado sube un 30% digamos es un porcentaje bastante alto entendiendo que de 10 pacientes ve no sé dos pacientes puede llegar a tener una infección le vamos a poner un antibiótico y yo creo que todo lo vamos a hacer pero tenemos que definir por qué vía qué tipo de antibiótico cuánto tiempo y etcétera si vos no tenés ningún esto lo voy a hablar a medidas general digamos lo que estuvimos aprendiendo durante varias clases y en algunos trabajos de investigación si vos no tenés un signo evidente de infección y el telófono está perforado tenés un trauma corneal penetrante o perforante puedes optar por ejemplo usar moxifloxacina de forma tópica porque va a tener penetrancia a nivel ocular intraocular y no es tóxico entonces no hay esa ventaja ¿sí? ahora si vos tenés signo de infección de por sí ya el paciente es interna y empezás con antibióticos ¿qué tipo de antibióticos podés hacer? antibióticos bioral o antibióticos endovenosos los antibióticos endovenosos banco o sexta que lo vas a mantener más o menos unas 48 horas esto lo voy a volver a repetir más adelante o por bioral podés hacer un moxifloxacina o ciprofloxacina por una semana a 10 días la ventaja que tiene por ejemplo la banco o la sexta a darle endovenoso que si el ojo está inflamado como por supuesto va a estar en el caso de un trauma tiene buena penetrancia al globo ocular y te aseguras de que va a llegar una cosa bastante importante también evitar medidas de deducción forzada tonometría con neoscopía es decir no tocar el ojo porque bueno es bastante básico uno no necesita mucha explicación tratar de no deprimir el globo ocular y ahí es donde entra también el factor de la ecografía si hay veces que te tientas hacer una ecografía para ver si no tiene algo dentro del ojo y la verdad que no está muy bueno salvo que estés de contra de contra seguro que sea un trauma con el cerrado no tiene sentido métodos complementarios y esto también merece un poco de explicación puedes usar radiografía tomografía computada resonancia está entre paréntesis y en laboratorio porque sabes que es un paciente que lo vas a operar entonces la elección del método de imágenes va a depender mucho de qué situación es la que tenés enfrente es decir primero dividir por ejemplo mujer embarazada o no embarazada bueno la vas a exponer a una ecografía una resonancia bueno tenés que evaluar eso segundo si te dice que estaba con un cuerpo metálico no lo vas a meter en un resonador entonces lo ideal es primero hacer una radiografía y según el interrogatorio ir evaluando más o menos saber qué tipo de cuerpo extraño puede llegar a tener y ahí tomar la decisión de qué imagen hacerles y las que la necesitan bien ya yendo directamente al tratamiento quirúrgico del trauma con el abierto primero evaluar y empezar a entender qué tipo de lesiones corneales tenemos para decirme un trabajo acá qué tipo de lesiones corneales tenemos y acá tenemos las lesiones perpendiculares que son las que están acá si esto se entiende en el dibujo esto es el espesor corneal esto es la lesión corneal y esto sería la sutura y acá lo que está marcando básicamente es la lesión después vamos a ver el tema de las flechitas pero bueno acá la intención es mostrar que la perpendicular cualquier tipo de aumento de presión intracular puede hacer que filtre líquido entonces es importante en estos casos hacerle mayor cantidad de suturas diferente a las que son las oblicuas que tiene como una especie de sistema de autosellada entonces por ahí te permite no hacer tantas suturas la estrellada o de forma estrellada son las que son un poco más complejas la pongo en el dibujo después echarle un poco más de ellas y después otra clasificación que podemos usar puede ser o de las simples o complejas las simples son aquellas que son menores de 2 milímetros y las complejas son las mayores de 2 milímetros con pérdida de tejido córnea seguimos con un poco de tips importantes con respecto a la sutura corneal como para que nos quede la idea la premisa es generar mínimo estigmatismo residual y una mínima cicatrización entonces para eso primero entender suturas que no van a pasar por el eje visual por ejemplo en este caso van a aplanar la córnea que está suplacente o sea aplanar en este sector corneal pero van a levantar el nivel de lo que sea todo lo que esté próximo al eje visual en cambio aquellas suturas que van a pasar por el eje visual por supuesto como dije recién van a aplanar toda la totalidad de la córnea bien siguiendo con un par de tips más saber que las suturas que se suelen utilizar en estos casos un nylon 10-0 puse esta foto porque en general creo que es la marca que más se utiliza otro tip para tener en cuenta la profundidad de la sutura cuando uno pasa la aguja el 90% no tratar de que sea penetrante es decir que pase por todo el espesor corneal y no superficial sino hacer un 90% un dato que está bueno tener en cuenta es saber qué tipo de aguja estás utilizando si uno usa esas agujas que tienen una punta como si fuese más alfiler no vas a poder darle la dirección que vos querés darle en cambio las agujas típicas que tienen la forma de B que todos conocemos por ahí es mucho más fácil para poder darle la orientación que uno quiere tensión suficiente no excesiva esto está extremadamente ajustado lo cual va a generar un moño o un escalón que nosotros no queremos porque va a generar mayor cicatrización entonces con esto también tener en cuenta que si esto nos queda en el momento de hacer la sutura sacarle el punto y un dato que me acuerdo que lo dijo Tom Villesca alguna vez es acordarse que cada vez que uno pasa un punto por córnea es como una vida menos de un juego entonces pasas un punto levantas tejido dañás y eso va a dañar y otra cosa cuanto más largo sea el punto menos fuerza va a generar la unión o sea no hace falta ponerse al lado del borde de la lesión sino de lejos podés agarrarlo ¿qué pasa con las heridas que son más grandes? tener en cuenta que uno empieza por periferia la ventaja de esto de tener en cuenta es que cuando uno empieza por periferia ya empezás digamos a empezar a restaurar la curvatura corneal empezás a hacer los puntos y restauras así que empezar desde ahí y siempre fíjense en esta foto que está buena los puntos se van haciendo cada vez más cortos y más chicos a medida que uno se acerca al eje o al centro corneal de vuelta a la foto de este paciente fíjense que es mucho más larga la lesión entonces lo ideal siempre es empezar desde las periferias se va generando o mejorando la curvatura corneal y más chiquitos hacia el centro con respecto esto se acuerdan cuando habíamos hablado que las lesiones o sea las lesiones perpendiculares oblicuas acá está bueno empezar a entender este dibujo si uno tiene una lesión perpendicular y uno hace exactamente igual la entrada y la salida del borde de la lesión es decir que A sea igual a B no va a haber acabragamiento de tejido en cambio en este caso donde A sea más chico que B o al revés digamos exactamente lo mismo va a generar un acabragamiento tisular entonces eso es importante tener en cuenta porque va a generar peor cicatrización la oblicua pasa algo que bueno curioso bueno pónganle como quieran que en este caso si uno hace exactamente igual la parte de entrada y de salida va a generar este acabragamiento una cuestión física si hacen imaginariamente lo unen más sube y un dato importante de la oblicua es que si es importante que se mantenga la misma profundidad fíjense la profundidad acá es la misma que la de acá esto sea importante por eso que C y D sean exactamente igual con respecto a las estrelladas fíjense acá en el dibujo como tenemos las laceraciones forma estrella y que los puntos se empiezan a hacer de forma perpendicular a cada laceración lineal ¿está bien? entonces uno va cosiendo cuando ajusta tiende a cerrar el centro puede pasar que el centro igual siga filtrando entonces ahí vos tenés que evaluar si ponés una lente de contacto terapéutica o bueno un adhesivo tisular se puede permitir un poco de Seidel de hecho nos pasan las traves que uno empieza a controlarlos pierde, pierde, pierde y uno no se estresa tanto entonces podés permitirte un poco de Seidel un tiempo hasta que esto selle pero es importante esto no es que vas a ir suturando los bordes de cada lesión y que te quede chunio aquí sino que lo haces perpendicular y ajustás ¿cuáles son los cuidados posquirúrgicos en estos pacientes? los antibióticos endovenosos como les conté con 48 horas los antibióticos bioral de 7 a 10 días antibióticos tópicos corticoides tópicos controlar la presión y controles de fondo de ojo lo que iba a comentar acá lo más importante de controles posquirúrgicos por supuesto es evaluar cualquier signo que tenga de infección y la presión intraocular que esté baja puede hablar de que siga filtrando que tenga un desprendimiento coroide o bueno un montón de cosas como es hay que estar atento a esas cosas ¿qué pasa con el retiro de puntos? la verdad que según con quien hables tienen una teoría o por lo menos tienen un manejo distinto en general en los libros que estuve viendo se aconseja un mínimo de 6 semanas nunca menos de un mes algunos puntos pueden durar años o sea no pasa nada y una cosa importante en nuestra guardia por ejemplo es cualquier punto flojo o infectado retirar y eso es bastante importante bueno había una foto que mostraba un punto infectado no está como para ir terminando acá en este cuadro digamos hay un montón de detalles que fueron saliendo un montón de la clase pero lo que está bueno es tener en cuenta si yo tengo un paciente con un trauma con el abierto primero excluir que no haya ningún compromiso de vida o medidas generales nosotros tenemos un triage general abajo en el hospital que te lo evalúan al paciente en general no es que siempre pero si viene así politraumatizado por supuesto va a ir por clínica primero antes que nosotros después del interrogatorio el examen físico no hacer medidas sobre presión del globo ocular y empezar con antibióticos en caso de que vos tengas alguna sospecha alguna infección como hablábamos antes entonces estaría bueno después que por ejemplo los EFEDE o los que estén escuchando la clase nos expliquen cómo se manejan con la parte de antibióticos en estos casos evaluar qué tipo de imágenes hacerles radiografía automografía y si no tienes un cuerpo extraño intraocular cierre el primario de la puerta de entrada y tomar muestra del humor acuoso para tener a futuro como un parámetro y si tenés un cuerpo extraño intraocular extracción de ese cuerpo extraño cierre el primario tomas muestra e intravite según lo que te vaya orientando digamos la situación del paciente es decir este cuadro en realidad tiene un montón de cambios que va cambiando según hospital según profesional etcétera esta es la biografía que usé y muchísimas gracias espero que haya servido de algo mil gracias Andy estuvo muy muy bueno no hay preguntas por ahora pero después si van preguntando algo te las decimos al final dale muy bueno el cuadrito final también no sé si Fede, Luengo o Wemi que están conectados quieren agregar algo y si no mientras tanto vamos a seguir con Daniela González Dani si estás ahí anda compartiendo pantalla Dani mientras vas compartiendo podemos hablar un poco con Andy la verdad que muy claro muy conciso ejemplificador en un montón de cosas de lo que hay que hacer un tema importante de la medicación que nombrabas es que hay que cubrir al paciente con antibióticos hasta tanto demostrar que la herida se cerró y se epitelizó o por supuesto que no hayas ahí la cobertura antibiótico se hace de manera general con algo de amplio espectro lo ideal sería una quinolona de segunda no contamos con eso entonces el paciente muchas veces recae en una quinolona de cuarta no le ofrecemos quinolona de tercera generación como la cifroboxasina por la alta posibilidad de hacer resistencia a las quinolonas entonces directamente pasamos a la cuarta y el esquema es el esquema ideal de cuatro veces por día hasta que el paciente epiteliza corticoides por supuesto que no si hay un defecto o si hay una solución de continuidad y todo en equilibrio con respecto a la inflamación pero idealmente cubrir eso hasta que epiteliza y con respecto al cierre de las heridas es súper claro está muy bueno el A y el B es recontra importante para mantener bien unidos los bordes y evitar lo que decía Sandy de la eversión o la inversión del tejido que es una macana porque una vez que nosotros invertimos el borde o lo invertimos después es muy difícil reconstituirlo sin meterlo a quirófano de nuevo con todo lo que eso significa el gráfico que muestra el cierre de una herida lineal o en sonrisa como mostrabas tener en cuenta el 90% de profundidad y lo que siempre decimos que cuanto más larga la sutura de punto a punto más distal puede estar con la otra entonces eso nos interesa mucho para evitar el eje visual entonces es cierto que una sutura corta tiene mucha más fuerza de tensión en la línea de unión pero tratamos de evitar las encendidas las suturas cortas porque tenemos que poner un montón para cerrar a nivel pupilar entonces a veces preferimos sacrificar un poco de cicatriz y de estroma y hacer una sutura más larga y siempre por supuesto perpendicular siempre perpendicular gracias Fede por los datos y yo tengo una consulta aprovechando con respecto del Seidel porque nosotros tuvimos varios casos en el hospital y digamos se manejaba de diferentes formas según el paciente de dónde venía o de qué servicio no lo manejaba ¿tenés alguna recomendación con respecto a eso? a mí me da un poco cuando empecé la residencia me da una gota de Seidel y quería salir corriendo al quirófano entonces si tenés algo como para ayudarnos en ese tema Ah bueno a ver el Seidel no le gusta a nadie y muchas veces como decís vos el Seidel se mantiene aún después de haber puesto un montón de puntos una cosa muy importante en la técnica de sutura es que los tejidos suelen estar edematizados entonces uno en el quirófano debe cerrar la herida con mayor tensión o mayor fuerza sabiendo que esa desedematización va a hacer que la sutura se ponga más floja si es un Seidel que uno va midiendo en el pozo curatorio de las 24-48 horas y va disminuyendo en cantidad uno puede empezar a respirar más tranquilo si es un Seidel que se mantiene continuo siempre cubriéndolo con una lente de contacto por supuesto terapéutica si es un Seidel que se mantiene igual no cambia y o empeora hay que volver al quirófano y cambiar suturas lo ideal por supuesto es salir del quirófano sin Seidel pero insisto muchas veces a ver tuvimos un caso muy anecdótico que tenía el paciente un problema de colágeno y digamos tenían Seidel permanente aún con la cantidad de suturas que le poníamos entonces hay que tratar de evitarlo por supuesto bueno buenísimo gracias Fede bueno gracias Fede vamos a seguir con Daniela hola cuando quieras y gracias por estar muchas gracias por la invitación gracias al doctor Federico Loengo a Paula y a todo el staff del hospital austral por invitarme a formar parte de estas charlas tan educativas mi tema es quemaduras químicas corneales he tratado de hacerlo lo más resumido posible pero que se entienda bueno las quemaduras químicas corneales constituyen una verdadera urgencia oftalmológica donde el tratamiento debe realizarse de manera inmediata para minimizar la extensión del daño y preservar la función visual sabemos que estas se clasifican según el agente causal ya sea producida por ácidos o por alcalis entre los ácidos más frecuentes tenemos el ácido sulfúrico que las encontramos en las baterías el ácido hidroflórico en las gasolinas el acético en el vinagre el crómico hidroclórico en productos de limpieza del hogar y de las piletas luego entre los alcalis más frecuentes tenemos el amonio también que se encuentra en productos de fertilizantes el hidróxido de sodio también llamado la lejía y la cal que también forma parte del yeso y del cemento aquí les traigo una pequeña clasificación de las sustancias según su componente de pH y hay que conocerlas para que nos reste tiempo al momento de que ingresa un paciente ya vamos a saber cuál es el daño que posiblemente tenga ese paciente epidemiológicamente sabemos que las quemaduras oculares químicas constituyen hasta el 18% de los traumas oculares y esto se da sobre todo en una población económicamente productiva o sea en edades entre los 20 y 40 años estos accidentes químicos se dan sobre todo en el trabajo en trabajos industriales y en el hogar en un 37% fisiopatológicamente sabemos que los ácidos actúan de manera diferente que los álcalis los ácidos producen una precipitación del epitelio de la córnea provocando una necrosis coagulativa y esto limita que el ácido penetre hacia el interior del ojo en algunos casos cuando hay una mayor concentración del ácido o cuando el pH es bastante bajo como el ácido sulfúrico este puede ingresar a la cámara anterior provocar lesiones inflamación dentro de la misma y provocar alteraciones en lo que viene a ser el trabéculo en cambio los álcalis saponifican los ácidos grasos de las células de las membranas celulares esto le permite ingresar con mayor facilidad ya que hace una disrupción celular muerte destruye los glucosaminoglicanos del estroma y genera un daño mucho más profundo estos llegan hasta producir lesiones en el iris en el cuerpo ciliar en el cristalino etcétera bueno la fase de McCulley y nosotros lo sabemos esto nos indica como cuál va a ser la evolución de esa quemadura en la fase inicial o día 0 la evaluación debe ser de los signos y síntomas la severidad y se debe estadificar la injuria en la fase aguda que va del día 0 a 7 se debe tener realizar el control de la inflamación y también manejar el inicio de la repitalización en la fase de reparación temprana que va desde el día 8 a los 21 días aquí ya se encuentra la reparación de la superficie ocular ya casi por completo en las lesiones que no son muy graves y en la fase de reparación tardía más de 21 días debería haber una repitalización completa y si no hubiera pues ya nos pronostica severa secuela bueno qué hacemos entonces el paciente nos ingresa a la guardia va a presentar signos y síntomas de acuerdo a la gravedad de la lesión puede presentar dolor lagrimeo fotofobia baja visión quemosis opacidad corneal en esta etapa nosotros tenemos que indagar al paciente preguntar para saber la severidad del daño debemos preguntarle cuál es el agente que causó el accidente o la lesión para verificar la toxicidad del mismo también ver el tiempo de exposición con el agente y el tiempo que transcurrió entre el accidente y el lavado de los ojos la profundidad de penetración el área involucrada lo tenemos que observar bajo la lámpara de hendidura y también preguntar si hubo alguna explosión alguna fuerza de impacto dentro del accidente que nos pueda decir que puede haber un trauma ocular abierto bueno el tratamiento inicial es eliminar el agente causal el agente químico se debe instilar gotas de anestésico tópico separar manualmente esos párpados o ayudarnos con un blefarostato y se hace la irrigación con soluciones isotónicas por media hora en la literatura habla de utilizar dos a tres litros nosotros la verdad hemos llegado a utilizar hasta seis litros de soluciones y creo que hasta un poco más es importante también evaluar el pH del ojo para ver si el lavado ha regularizado ese pH en otras clínicas utilizan el lente de Morgan que me parece más cómodo es un lente escleral unido a una sonda y esta cela une a una vía de irrigación bueno una vez lavado se debe invertir los párpados verificar bien si no existen restos de los químicos en los fondos de saco y si existiera se deben retirar con hisopos de algodón o si no se utiliza el ETA en caso de que haya sido por cemento o por cal esto nos va a ayudar al retiro de estos restos y volver a lavar luego se hace la toma de la presión intraocular esto a veces es muy difícil porque la córnea está tan irregular que es imposible realizarlo con un tonómetro de Goldman entonces se debe recurrir a otros tonómetros puede ser un tono PEN puede ser un IKER o por último de manera digital y se debe bajar con un inhibidor de la anidraza carbónica 250 miligramos cada 6 horas por vía oral bueno en la evaluación inicial en algunas literaturas dicen se debe tomar la agudeza visual antes del lavado o después nosotros lo tomamos después de haber hecho el lavado y volvemos a determinar el PH antes de sentarlo bajo antes de que se siente para hacer la inspección bajo biomicroscopía en esta etapa en la etapa inicial se hace la estadificación o la clasificación de la quemadura hay la clasificación de Roper Hall que la verdad que es muy sencilla de recordar yo creo que esta es la primera que se me viene a mente cuando se ve un trauma químico esta toma en cuenta el daño epitelial corneal y si existe isquemia límbica y la clasifica de 1 a 4 pero hay otra clasificación que es la clasificación de duda que me parece un poco más completa y esta es la que se está utilizando actualmente para hacer nuevos estudios de estadística de quemaduras oculares bueno en esta fase aguda se debe promover la regeneración epitelial y controlar la inflamación no nos olvidemos que esta fase aguda es del día 0 al día 7 utilizar lubricantes oculares libres de conservantes esteroides tópicos utilizamos el acetato de premisolona al 1% sin fenilefrina y esto para no aumentar la isquemia de ese ojo se debe utilizar la premisolona cada 2 horas o cada 4 horas o según el estado de inflamación que tenga ese ojo los cicloplégicos utilizamos la propina para dar reposo ciliar para disminuir el dolor utilizamos lentes de contacto también damos por vía oral el ácido ascórbico 1 a 2 gramos al día esto para que nos ayude a regenerar las fibras de colágeno en ese estroma que se encuentra lesionado las tetraciclinas sabemos que actúan como antiinflamatorios estas son inhibidores de las colagenasas melatoproteinasas 9 y también desgranulas los polimorfos nucleares entonces nos ayuda en el proceso antiinflamatorio y el sueroautólogo como terapia también que ayuda hacia la regeneración del epitelio mejor si es rico en plaqueta el manejo quirúrgico inicial se debe realizar el desdebridamiento del epitelio retirar todas las células muertas tejido necrótico y luego se debe colocar una membrana amniótica en algunas literaturas he visto que inyectan triansinolona intraestromal en las porciones más comprometidas de la córnea bueno la membrana amniótica sabemos que tiene muchas ventajas esto promueve la repitelización reduce la inflamación y reduce la fibrosis cuando la lesión es bastante amplia es grave se utiliza la técnica de Brown una membrana amniótica grande que sobresalda las hendiduras palpebrales se la se la como se dice une hacia los fondos de saco conjuntival mediante puntos que traspasan o que salen o de tipo capitonado hacia los párpados y siempre se debe utilizar un conformador para evitar la formación de un cimbléfaro en otras en otras literaturas he visto que utilizan mucho el proquera el proquera es bastante caro es un conformador que viene con una membrana amniótica incluida nosotros no lo utilizamos que porque la gente que viene a hacer la consulta por estas quemaduras es de un estrato socioeconómico bajo y no tiene como comprar este producto pero es bastante interesante cómodo y la proquera solamente dura tres días hay que cambiarla el manejo quirúrgico intermedio o fase de reparación comienza en la fase de reparación temprana entre el día ocho y los veintiún días aquí observamos si existe signos que nos hablen de una insuficiencia de células limbares observamos si hay neovascularización conjuntivalización inflamación crónica si existe bueno tendremos que preparar ese ojo para el tratamiento posterior que es el trasplante de células limbares si no estamos seguros ante una insuficiencia de células limbares podemos ayudarnos con una citología de impresión que nos va a dar claramente las células calisiformes van a estar sobre la superficie de esa córnea que normalmente en una córnea normal no están el tratamiento de las complicaciones como mencioné si ya ese paciente es candidato para un trasplante de células limbares pues se debe preparar a este paciente no debe tener alteraciones palpebrales por ejemplo como un entropio ectropion o triquiasis distriquiasis la alteración de la superficie también debe ser lo máximo corregida si tiene un ojo seco este tiene que tratarse y el glaucoma también es muy importante porque esto va a provocar fallas en estos tratamientos entonces lo común en el caso de que tenga glaucoma es llevarlos a la colocación de una válvula antes de realizar el tratamiento del trasplante de células limbares se debe hacer una estadificación de la misma saber que bueno hubo un consenso desde el 2012 un grupo de especialistas han tratado de realizar esta estadificación y lograron hacerla ya el 2019 y la clasifica en estadio 1 estadio 2 y estadio 3 según en el estadio 1 si no hay compromiso de los 5 milímetros centrales de ese epitelio de esa córnea estaríamos hablando de un estadio 1 1A si compromete el limbo menos del 50% 1B si compromete más del 50% y 1C si compromete casi el 100% estaríamos hablando de un estadio 2 si ya hay cierto compromiso en los 5 milímetros centrales de esa córnea en ese epitelio y también hay daño de limbo en menos del 50% y hablamos de un estadio 2 si este está mayor al 50% y un estadio 3 está totalmente comprometida la córnea son muchos los procedimientos para la rehabilitación de la superficie ocular pero es importante lo que mencioné anteriormente que se debe evaluar que no haya alteraciones en los párpados que no haya alteraciones en la superficie ocular y que el glaucoma esté controlado y esto para que esté el tratamiento tardío en caso de que el paciente sea candidato al trasplante de células limbares sea óptimo tenga una buena evolución bueno primero en el tratamiento tardío primero se determina el tipo de insuficiencia de células limbares si esta es parcial o sea si es menor a 180 grados el daño pues podemos utilizar la membrana amniótica que ya sabemos que tiene bastante bastantes utilidades y la podemos manejar como si fuera un terigio si es pequeña o un trasplante conjuntival o un trasplante autólogo limbo conjuntival también llamado clavo por sus siglas en inglés que consiste en realizar lentículos o retirar estos injertos de limbo de 10 a 15 milímetros de la parte superior e inferior del ojo sano y esto luego preparar el ojo enfermo realizar una peritomía de 360 grados una queratectomía superficial y luego colocar ese injerto en ese ojo receptor cubrirlo con una membrana amniótica en los casos totales es un poco más difícil el tratamiento sobre todo si es bilateral pero si es unilateral podemos recurrir también al clavo o recurrir a una técnica nueva que es el SLEC que prácticamente es realizar una pequeña biopsia del limbo corneo conjuntival se sacan pedacitos se corta en pequeños y minúsculos pedazos y esto se coloca luego en una membrana amniótica para la regeneración del tejido esto se se adhiere con un adhesivo tisular muy interesante esta técnica realizada por el doctor San Juan otra de las técnicas interesantes es que hay el doctor Nakamura en el Japón y también se hace estos cultivos en el Brasil es hacer el cultivo de las células epiteliales a partir de la mucosa oral estas sacan estas celulitas estas células epiteliales la mucosa oral las colocan en un sustrato las cultivan en el laboratorio y luego las colocan con una membrana amniótica hacia el ojo enfermo y se han visto buenos resultados al igual que la que la este el cultivo de células epiteliales a partir de la conjuntiva también se ha hecho y se ha visto y se ha comparado entre una y otra y se ha visto que la de conjuntiva es mejor porque hay mucha menos producción de vasos en la córnea y en caso de que todo falle bueno tenemos la queratoprótesis bueno en conclusión las quemaduras corneales son verdaderas emergencias oftalmológicas se debe actuar rápido para disminuir las complicaciones el tratamiento en fase aguda debe ser médico y quirúrgico en las deficiencias de células limbares unilaterales el tratamiento ideal siempre es el trasplante autólogo y el seguimiento del paciente debe hacerse de manera constante en un periodo largo tratando de corregir de manera integral las patologías asociadas eso es todo gracias bueno muchas gracias Daniela por la clase la verdad muy linda muchas gracias por conectarte con todos nosotros por el momento que tenemos preguntas en el chat pero sé que el doctor Luengo quería aportar algunas cosas a ver vamos a darle audio Vir hacele la de el punto penetrante si ahora se la iba a preguntar quiero que active la cámara y ahí se lo preguntamos doctor quisiera aportar algo de la clase de quemaduras si no tenemos una pregunta que quedó pendiente de trauma para hacerla no a ver primeramente felicitar a Daniela Daniela González fue una rotante nuestra en el servicio de cornea durante el año pasado varios meses y la verdad que es un placer verte y escucharte con esta charla tan sólida tan clara hay un montón de cosas que podemos hablar y discutir básicamente me voy a agarrar de dos cosas que mostraste que me parecen muy buenas uno es ese consenso global donde todo el mundo que se dedica a superficie y limbo se puso a discutir sobre cómo diagnosticarlo y cómo estadificarlo el gran problema que tenemos hoy en el déficit de TEMSEL-LIMBAR es que hay una disquisición muy grande en el diagnóstico en cómo diagnosticarlo y qué es grado uno para Virginia qué es grado dos para Brenda y qué es grado tres para Daniela entonces de manera global se empezó a consensuar y se determina con ese gráfico que muestra Daniela que en realidad parte de Bagley donde en tres grados o en cuatro grados se define la cantidad de limbo afectado y la profundidad de la lesión que te permita o no ver estructuras del iris entonces de esa manera para todos es igual la clasificación clínica el otro pilar enorme de ese consenso es que determina lo que uno puede hacer en el consultorio sin estudios ex vivo o in vivo como es la microscopía con focal o la obtención de células por citología de impresión y lo que se determina son dos cosas uno es la floreceína la utilidad que tiene para demarcar y no la zona afectada del déficit de stem cells y por otro lado la pérdida del brillo que va obteniendo la córnea la invasión de epitelio de la conjuntiva y los neovasos ese epitelio conjuntival se discute si es conjuntiva o metaplasia pero en definitiva en el consultorio determinamos eso y tomamos una muestra de citología de impresión y la mandamos al laboratorio para buscar células calisiformes o metaplasia escamosa en esa superficie el consenso determinó que eso no es una herramienta diagnóstica gold standard por la gran cantidad de falsos negativos entonces caemos en la microscopía con focal como el único diagnóstico que disponemos hoy para diagnosticar esto valga la redundancia y la microscopía con focal es una herramienta muy efectiva que le sumamos el OCT le sumamos la biobaroscopía le sumamos la citología de impresión el OCT que no lo comentamos es medir el algazamiento del estroma del epitelio perdón de la córnea el algazamiento de la córnea entera principalmente a nivel del estroma y la hiperreflectividad que hacen los neovasos que van invadiendo la córnea a partir de ese consenso uno puede decir que es un grado 2 y tratarlo y demostrar la efectividad porque el otro gran problema es que hacemos para tratar estos pacientes lo sacamos de la urgencia lo mejoramos le sacamos el dolor pero ese déficit de stem cell sigue avanzando sigue invadiendo a la córnea con su conjuntiva y en definitiva el paciente termina ciego la mayoría de las veces entonces podiendo estadificar al paciente podemos tratarlo y mostrar la efectividad del tratamiento entonces como bien explicaba Daniela arranca un tratamiento que es el CLAU que es este implante de limbo conjuntivo al autólogo sobre el ojo afectado solamente efectivo en casos unilaterales tenés que tener otro ojo sano con la gran complicación que obtenerse a células limbares del ojo sano puede producirle un déficit de stem cells al paciente en el ojo sano y atrogénico o sea producido por nosotros esa línea empezó a trabajar un montón y en simultáneo empezó a trabajar a partir de Graciela Pellegrini en el 97 la posibilidad de tomar células del ojo sano en una menor cantidad del CLAU o tomar células del ojo donante cadavérico o no y cultivarlas expandirlas y eso o implantarlas sobre el paciente y eso se llamó CLET entonces tenés el CLAU y tenés el CLET el CLET altamente costoso necesitas un laboratorio necesitas de bioingeniería necesitas de un seguimiento y de inmunosuprimir al paciente de la mayoría de las veces y el CLAU con la posibilidad de daño al paciente y generarle un deficiente en el ojo sano como bien mostraba Berinder lo que hace es sumar este indio súper innovador suma ambos procedimientos y lo llamó CLET entonces lo que él dice es que el CLAU genera todo esto el CLET es muy costoso y de muy difícil acceso entonces él en el 2012 propone esta técnica de LED que es tomar una muestra de 2 milímetros del limbo del ojo contralateral sano cortarlo en 10 u 8 pedacitos y eso implantarlo sobre una membrana amniótica pegándolo y eso sobre el ojo sano Berinder ganó un montón de premios a través de esto y muchísimo reconocimiento a nivel mundial y hoy es la técnica que más utilizamos por el fácil acceso por el bajo costo y por la necesidad de no inmunosuprimir al paciente de manera crónica como es todos los otros tratamientos Nakamura Kinoyita y un montón de japoneses están con esta línea de epitelio cultivado a partir de mucosa oral y eso lo vamos a hablar un montón en la charla que veamos de déficit de tensión limbares pero estas dos cosas que dice Daniela para un paciente con quemaduras es fundamental es poder tratarlo de manera urgente para sacarle la noxa lavarlo con 2 litros 5 litros 6 litros lo que fuere pero hay que sacar todo trabajar sobre la superficie para dejarla lo más limpia posible estadificar al paciente y a partir de ahí instaurar un tratamiento hay algunas cosas que Dani comentó de manera medio rápida pero un tip muy piola para la residencia es que ese epitelio que crece sobre una conjuntiva quemada o sobre una córnea quemada o dañada suele ser conjuntival que después logra la transformación acorneal en el mejor de los casos cuando el paciente mantiene una úlcera crónica o un déficit sectorial del epitelio es muy útil y muy aplicado como nos enseña Dua a remover ese epitelio superficial de la córnea para que la conjuntiva pueda entrar mucho más fácil e invadir mucho más fácil la superficie entonces que no les parezca una locura que un paciente que a la semana 1 a la semana 2 a la semana 3 permanece con un defecto epitelial de más de 2 horas de reloj meterlo en quirófano y hacer una cratectomía superficial de ese epitelio que nosotros vemos en la córnea sano para que la conjuntiva a partir del limbo haga de manera centrípeta una invasión de la córnea y cierre la herida y todo eso seguirlo con microscopía confocal que es un poco lo que hablaba con Carlos Gentile antes de la evaluación del pronóstico y de la evolución la necesitamos corroborar mucho más de lo que uno piensa o siente a través de la lámpara vendidura porque es muy difícil poder estar de acuerdo entre vos, Vir y cualquiera de los que estamos escuchando estadificar a un paciente en base a la clínica por eso es fundamental sumar todo eso pero la verdad que me encantó muy claro y muy bueno hay que hay preguntan en el chat si hay alguna consideración especial para quemaduras por alcohol bueno a ver si tenemos que elegir quemaduras son de las más piolas las quemaduras por alcohol lo que producen es una desnaturalización muy rápida de las células planas superficiales del epitelio el epitelio tiene cinco tipos de células en el espesor de 50 micras que tiene y esas células planas basales se desprenden con el alcohol entonces no suele penetrar más allá del epitelio el alcohol a no ser que lo mantengamos un tiempo prolongado y eso lo que va a producir es una dematización de la córnea del estroma pero la capacidad volátil que tiene de evaporación básicamente hace que sean las lesiones más fielas de tratar lo que hacemos con el alcohol como con cualquier solvente quemaduras o agente químico es lavarlo por supuesto y lo que sí genera el alcohol al desnaturalizar la superficie de la córnea y de la conjuntiva es una hiperemia conjuntiva muy importante con lo cual el riesgo de infección es muy grande en el alcohol entonces tratarlo cubrirlo con antibióticos un cuento barba y nos quedó pendiente para terminar de la clase anterior una pregunta Francis Paredes consulta que en la Asociación Panamericana de Trauma se sugiere que las suturas corneales deben ser de espesor completo ¿qué opinan? sí es cierto a ver las suturas de espesor completo en realidad parten de la idea de que uno puede hacerlas todas a la misma profundidad entonces al hacerlas todas a la misma profundidad la cicatrización de la córnea va a ser mucho más homogénea y no va a ser ondulante como es si pongo un punto a 90% otro punto a 60% otro punto al 40% esos puntos a distinta profundidad generan una ondulación de la herida y eso es malísimo para la evolución refractiva y visual del paciente el tema de la sutura a espesor completo tiene dos grandes problemas a mi entender que son una es la introducción de cuerpos extraños a cámara anterior con total liberación o sea yo estoy ingresando en un ojo que muchas veces tiene heridas contaminadas y que no son perforantes lo estoy ingresando hacia el interior del globo ocular y lo otro es que en las manos nuestras cuando empezamos a poner puntos y normalmente estamos en una residencia de guardia y debemos suturar rápido al paciente hay que manejar manipular muy bien la sutura el trayecto de la aguja y la manipulación de la muñeca para que yo no desgarre o no desprenda el endotelio en realidad la membrana de DCMET con la sutura entonces a veces por hacer un bien mejor de que quede reflectivamente prolijo desprendo la membrana de DCMET y eso es una catástrofe en un paciente que le genera una pseudo cámara etc con lo cual si es cierto yo prefiero ir a espesor estromal lo más profundo posible perfecto muchas gracias bueno entonces como para terminar agradecemos a todos los disertantes al doctor Luengo por todas las acotaciones y nos vemos mañana todos a las 8 y media para seguir con estudios complementarios gratitis herpética y conjuntivitis no infecciosas chau muchas gracias a todos muy bueno gracias chau chau muchas gracias